Hola, muy buenos días. En el marco del Congreso y Semposio Internacional de Ciencias Sociales, hemos querido venir a presentar el trabajo realizado durante un año con la estudiante maestrante María Alejandra Prieto y quien les habla, Diana Libre Flores Tapias, un proceso de avance en prácticas innovadoras que se han venido trabajando en una institución educativa del sector público en el departamento de Santander. Por lo tanto, en este proceso de avance de la investigación, les vamos a compartir las experiencias que se han venido realizando hasta la fecha. María Alejandra, tienes la palabra. Muy buenos días para todos. El proyecto de investigación, del cual soy parte, y la profesora María Gabriela Flores es mi profesora, se titula Diseño de una Estrategia Didáctica Innovadora para el Fortalecimiento de la Competencia Lectora en Estudiantes de Tercero Primaria del Instituto de Promoción Social de Piedad de Ciencias. Esta propuesta nace de un problema latente y es que en el año 2011, el país Colombia, nuestro país Colombia, participa en las pruebas PIRS. Estas pruebas evalúan la competencia lectora en estudiantes de cuarto grado. En el año 2011, los resultados para Colombia fueron de 448 puntos y, debido a este puntaje, se ubicó por debajo de la media PIRS. Adicionalmente, Colombia en el año 2017 participa en las pruebas Saber Tercero, Quinto y Noveno, que son aplicadas por el ICFES. En este año, para el grado tercero en la prueba de lenguaje obtuvo un puntaje de 310 puntos sobre 500. En este mismo año, el Instituto de Promoción Social de Piedad de Cuesta hace su participación en las pruebas Saber Tercero y en la prueba de lenguaje obtiene los siguientes resultados. Un 4% para el nivel insuficiente, un mínimo con un 32%, un satisfactorio con un 40% y un nivel avanzado con un 34%. Es decir, la mayoría de los estudiantes de la institución se ubican en el nivel mínimo y en el nivel satisfactorio, lo que nos permite identificar una necesidad latente de fortalecer esta competencia lectora de sus estudiantes. En ese mismo contexto que precisamente María Alejandra nos va a señalar los objetivos, es fundamental entrar a revisar esas competencias genéricas emanadas dentro de un contexto del Ministerio de Educación Nacional y las pruebas que se hacen a los estudiantes constantemente. Ahora bien, es importante establecer que esas competencias genéricas en la comprensión lectora tiene una transversalidad en todo el currículo. Por ende, se quiso revisar de una forma precisamente holística esa relación de la lectura, ya que la estudiante maestrante tiene la posibilidad de atender a un solo curso en todas las materias que le permite tener esa revisión de lo que es la transversalidad de la lectura en cada una de las áreas. En ese contexto es donde se establecen unos objetivos para la investigación, un objetivo principal y unos objetivos también secundarios para atender precisamente a lo expuesto ya en este contexto. María Alejandra. En este caso, y planteando pues todo el panorama anterior, se decide que el objetivo general de esa investigación es diseñar e implementar una estrategia didáctica innovadora con el fin de fortalecer la competencia lectora en el nivel inferencial en estudiantes de tercero de primaria del Instituto de Promoción Social de Piedecuesta. Para alcanzar este objetivo general, nos hemos planteado los siguientes objetivos específicos. El primero de ellos es caracterizar los pre-saberes lectores de los estudiantes de tercero de primaria por medio de una prueba diagnóstico. El segundo es diseñar una estrategia didáctica innovadora para fortalecer el nivel de lectura inferencial en los menores que cursan el grado tercero de primaria cuyas edades oscilan entre los 8 y los 11 años. Y el tercer objetivo específico planteado para esta investigación es implementar el aprendizaje basado en proyectos para el fortalecimiento del nivel de lectura inferencial en los educados. Para ello, entonces se decide que la metodología de esta investigación sea una investigación cualitativa por medio de la investigación acción, ya que según San Pieri, esa investigación acción nos permite transformar la realidad por medio de una intervención, es decir, el investigador a medida de que indaga también interviene para transformar esa realidad. Y tiene un alcance correlacional debido que vamos a relacionar dos conceptos importantes en esta investigación. El primero de ellos es la lectura inferencial y el segundo, la estrategia didáctica innovadora, que para el caso de ese proyecto es el aprendizaje basado en proyectos. La población objeto de estudio, en este caso, son los estudiantes del grado tercero de primaria del Instituto de Promoción Social de Piedecuesta de la CDA. Esta población está conformada por 140 estudiantes en edades comprendidas entre los ocho y los once años. Para este estudio, la muestra seleccionada es de 34 estudiantes matriculados a la fecha en el grado tercero cuatro del Instituto de Promoción Social de la CDA, y estos estudiantes están entre los ocho y los once años de edad. Para el proyecto de investigación, es un proyecto en curso, entonces ya tenemos algunos avances. Del diseño del objetivo general, podemos decir que tenemos un porcentaje de avance de un 70%. Para el primer objetivo específico, un 100%. Para el segundo, también el 100%. Y para el tercer objetivo específico, de un 50%. Ya con estos avances, tenemos unos resultados parciales. Entonces, el objetivo específico número uno, que era caracterizar los pre-saberes lectores de los estudiantes de tercero de primaria por medio de una prueba diagnóstica. Esta prueba diagnóstica ya se aplicó hace algunos meses, y arrojó como resultado lo siguiente. El puntaje mínimo, como podemos observarlo en la gráfica, es de 10 puntos, y el puntaje máximo de 40 puntos. Sin embargo, solo un estudiante pudo obtener el puntaje mayor, que en este caso sería 40. Y solo 14 estudiantes lograron pasar la prueba, se pasa a partir de 25. Entonces, solo 14 estudiantes pasaron la prueba. Los demás, se podría decir que la perdieron. Entonces, ante este panorama, podemos decir que más de la mitad de los estudiantes presentan niveles insuficientes de lectura, y que a su vez, los estudiantes presentan falencias en el momento de inferir información, de asociar imágenes con información verbal, e identificar expresiones dichas de manera textual por personajes implícitos. Estos resultados no los da el análisis de cada una de las preguntas de la prueba diagnóstica. Para el objetivo específico número 2, que es el diseñar una estrategia didáctica innovadora para fortalecer el nivel de lectura inferencial en los menores que cursan el grado de tercero de primaria, cuyas ejades oscilan de 8 a 11 años, el diseño de esa estrategia didáctica es el aprendizaje basado en proyectos. Aquí, a mano derecha, podemos encontrar una pequeña definición. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los alumnos adquirir conocimientos y competencias claves en el siglo XXI, mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. Por lo tanto, el diseño de este proyecto se hizo a partir de una matriz que presenta Conecta 13 sobre el aprendizaje basado en proyectos. Esta matriz presenta 9 aspectos claves a tener en cuenta en el diseño, que son las competencias claves, los estándares de aprendizaje, los tipos de evaluación, producto final, tareas, difusión, recursos, herramientas TIC y tiempo o sesión. Este proyecto fue diseñado por la docente y se llama Exploradores de Cuentos. El proyecto en general se basa en el análisis de un cuento que es elegido por los estudiantes y a raíz de ese análisis, de ese cuento, se van haciendo tareas y tareas por medio de las cuales los estudiantes van ganando insignias. ¿Estas insignias para qué? Para motivar al estudiante a cumplir con todo el proyecto. El producto final es un micro video sobre el análisis del cuento y será difundido por la página web, por la página de Facebook oficial del colección. Para el objetivo específico número 3, que es implementar el aprendizaje basado en proyectos para el fortalecimiento del nivel de lectura inferencial en los educandos, a la fecha ya se han realizado 3 sesiones de implementación de la secuencia didáctica en el marco del proyecto Exploradores de Cuentos. Estas sesiones se han hecho tal cual están en el diseño, con un momento de apertura, un momento de desarrollo y un momento de cierre. Además, por el momento en el que estamos pasando, por el momento de pandemia, se ha tenido en cuenta la educación híbrida. Es decir, con los estudiantes que atendemos de manera presencial, se ha trabajado al igual que con los que atendemos de manera virtual. Los estudiantes se han mostrado muy motivados, han participado en las actividades y han entregado cada una de las tareas que se les han planteado. Bueno, cada uno de estos elementos que nos abordó María Alejandra han sido las metas a querer desarrollar dentro de un contexto educativo. ¿Qué se quería expresar? Expresar primero, lograr una consecución de una planeación acorde a las necesidades del contexto, pero también teniendo en cuenta un escenario, en este caso, de pandemia, que requería un proceso mucho más efectivo y también de cercanía que tenía precisamente la estudiante maestrante con la población objetivo. Recordemos que son niños menores de 11 años que venían teniendo una serie de encuentros presenciales y pasan a un proceso abrupto, híbrido, como lo explicó precisamente María Alejandra, pero que indiscutiblemente era necesario lograr sensibilizar y motivar frente a estos procesos educativos. Dentro de ese desarrollo, indiscutiblemente, se descubrió que el proceso de la percepción de los sentidos, es decir, activar precisamente esa observación de imágenes, de observar precisamente los cuentos, a ellos les genera una sensación mucho más cercana, real y de creatividad para entender precisamente los procesos de la comunicación oral. ¿Qué se quiso trabajar en este momento? No solamente un proceso generado en un... inspirado incluso en un teórico del profesor Díaz Barriga en su trabajo de las secuencias didácticas, se hizo esa planeación de seis sesiones, de unos encuentros en donde se lograba estimular y llevar un paso a paso un proyecto enmarcado en ese escenario de explorador de cuentos, como lo denominó precisamente María Alejandra, y que permitía tener un hilo conductor y llevar a cabo las competencias, en este caso, de avanzada que se tienen con los estudiantes en la competencia en la parte inferencial. Ahora bien, recordar que es una institución de orden público con estudiantes que también están vinculados a una población, algunos de ellos vulnerable, flotante, como son los migrantes. La mayoría de la población en los estudiantes que atiende, de María Alejandra, son de estratos uno, dos y tres. Algunos de ellos con necesidades, no solamente en el proceso de cubrir sus necesidades básicas, sino también del acompañamiento que a veces es ausente de algunos padres, y era importante establecer una dinámica diferenciadora. Esto en cuanto al proceso de la implicación en un marco educativo. Ahora bien, en un proceso investigativo, indiscutiblemente el proceso que se llevó desde el grupo de investigación interdisciplinario de derechos humanos, educación y muerte, que actualmente se encuentra categorizado, esta propuesta fue marcada en la línea de educación y apuntada a la mesa temática en CITSO de prácticas didácticas innovadoras, y precisamente tiene una correlación de estar logrando propósitos, no solamente en la formación y en mejoramiento de esos procesos de planeación y de rigurosidad que se tiene por parte del docente, sino lo que el docente logra impactar a una población objetivo. En ese orden de ideas, y en palabra de su diría, estaríamos garantizando esos procesos educativos innovadores acompañados de un proceso investigativo. Eso es lo que hemos venido desarrollando hasta el momento. Llevamos un proceso bastante interesante ya y avanzado en la implementación de este proyecto y estamos bastante curiosos del producto final, que son esos videos de micro cápsulas. María Alejandra, para cerrar. Sí señora, les agradecemos su atención, la verdad ha sido un proyecto muy emocionante, muy emocionante tanto para los estudiantes como para mí como investigadora, porque me he dado cuenta de progresos que por muy mínimos que sean, la verdad han llevado y han mostrado frutos hasta el momento. Entonces les agradecemos la atención prestada a esta ponencia y quedamos atentos a cualquier comentario. Muchas gracias y feliz resto de día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.